Cuasar TV, las noticias de Michoacán Habitantes de Eucareo recorrieron en manifestación 78.8 kilómetros de su localidad al centro de Morelia para solicitar al gobierno del estado la liberación de tres de sus vecinos detenidos el viernes pasado por presuntamente dar muerte a dos personas. Luego de iniciar una marcha por varias calles de esta tenencia ubicada en el municipio de Sinapecuaro los manifestantes quienes portaban pancartas con diversas leyendas llegaron hasta la carretera para a bordo de varios vehículos que formaron una caravana iniciar su recorrido a la capital del estado. En carretera federal el recorrido fue en vehículos pero los manifestantes bajaron en Queréndaro, Indaparapeo y Charo para cruzar los pueblos a pie. En Morelia la marcha fue de salida a Charo a Palacio de Gobierno donde realizaron un pequeño mitin. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. Luis Servando Gómez Patiño, alias El Pelón, hijo de Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, fue sentenciado por un juez federal de Nayarit a 27 años, 8 meses y 3 días de prisión. Fue el juzgado segundo del Distrito de Procesos Penales Federales de Tepic, el que impuso la condena, igual que a sus cómplices, Arnaldo Zavala, Otoniel López y Nicolás Ureña. El juez encontró los elementos suficientes para sentenciarlos por los delitos de portación de arma de juego y delincuencia organizada. Luis Servando fue detenido en Arteaga en el 2009. En ese entonces reconoció pertenecer al cártel de los Caballeros Templarios y destacó su parentesco con la tuta. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. Un chofer de la Ruta 1 evitó una tragedia la mañana de este jueves al orillar el camión que tripulaba cargado de personas y bajarse a morir sobre la banqueta. Los hechos se registraron poco antes de las 9 de la mañana, cuando el ahora oxiso tripulaba el microbús con número económico 61 sobre el libramiento oriente y al llegar a la altura de la colonia San Rafael comenzó a infartarse. Para evitar chocar contra otra unidad, atropellar a alguien o sufrir algún otro percance que pusiera en riesgo la vida de sus pasajeros, el chofer se dirigió a la orilla de la cinta asfáltica, donde trató de subir a una rampa pero al chocar una llanta contra el concreto del acotamiento se ponchó, quedando el camión apenas fuera de la línea de circulación. Sandra Sáenz. Un saldo de cuatro personas muertas dejó este miércoles el choque de una grúa contra un tráiler sobre la autopista siglo XXI en el kilómetro 180 a la altura de la comunidad de Los Positos, en el municipio de La Huacana. Sobre los hechos se sabe que el conductor de la grúa, identificado como Juan Carlos R. de 35 años de edad, regresaba a realizar un servicio en Ixtapas y Guatanejo en compañía de un cliente de nombre Arnold de 25 años, cuando chocó de frente contra el tráiler que se dirigía a Lázaro Cárdenas, donde viajaban las otras dos personas hasta el momento no identificadas. Al lugar arribó el cuerpo de rescate con equipo hidráulico para sacar de entre los fierros retorcidos los cuatro cuerpos que quedaron totalmente prensados entre las dos unidades. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. Con bailes, cantos, risas y globos, este jueves niños que padecían diversas enfermedades concluyeron el ciclo escolar 2014-2015 del programa Sigamos Aprendiendo en el Hospital. Aprendimos muchas cosas, a querer, a compartir y también a ser felices, a ayudar a los demás, números, letras, cuentos, poesías... ¡Ay! ¡Qué barbaridad! Felices por tener la oportunidad de continuar sus estudios a pesar de su padecimiento, los menores realizaron diversas reflexiones sobre los conocimientos obtenidos, mismos que también implican una mayor calidad humana. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. Integrantes del Ayuntamiento de Morelia y de la próxima Administración Municipal definieron este lunes el calendario de actividades para que el Comité de Entrega-Recepción sesione y realice los ajustes para el relevo institucional del gobierno encabezado por Salvador Abud al alcalde electo Alfonso Martínez. Estas siete etapas requerirán de mucha tenacidad, de mucha entrega, de mucha disposición para nosotros ir conociendo cómo está esta Administración del 2012 al 2015. Entendemos que esta nueva integración de los diez expedientes técnicos requerirá de una calendarización, requerirá de responsables en las secretarías. Las próximas reuniones para revisar la información financiera de obra pública, cursos humanos, así como organismos, institutos y la formación respectiva a la Administración del municipio de la capital michoacana serán el 31 de julio, 7, 14 y 21 de agosto. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV. El secretario de Educación en el Estado, Armando Sepúlveda, dijo que hasta el momento no se han identificado a los responsables de la duplicidad de plazas en la institución, pero no descartó que detrás de esta red de corrupción haya funcionarios estatales y autoridades sindicales. No lo tenemos identificado, se organizaron de tal manera que entre la gente que trabaja en la secretaría, seguramente en contubernio con algunas autoridades sindicales, no sé, hicieron esto. El funcionario estatal dijo que hasta el momento suman más de 70 las personas que se han acercado al área jurídica de la institución para aceptar el finiquito de su plaza duplicada, aunque destacó que solo podrían ser 40 los casos que queden concluidos por la presente Administración. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Cuasar TV.